Luego de seis muy buenos meses en el Mugeter de Catar, Yamani Campos retornó a Santa Cruz. Gracias a Dios personalmente me está yendo bien, he convertido siete goles, he jugado el 100% de los partidos que me ha tocado y gracias a Dios las cosas han salido bien. Yamani no es solo una de las figuras de su equipo, sino también de la Liga de Catar. Los goles me sirvieron de mucho y la gente y el mismo presidente están contentos con el trabajo que estoy haciendo, así que esperemos pues, lo importante es salvar la categoría, que el equipo no descienda. Aunque en lo grupal la cosa no va bien, ya que su equipo está en zona de descenso. De catorce equipos estamos de doce, no es una incómoda posición, pero el presidente está analizando en estos momentos lo que va a hacer.